¡Vamos entonces con la buena vibra que en el clima hay en el microestadio sudamericano! Venimos de un desfensado de ronda de Yaco, el modelo a manos del ninja. Es momento de la segunda lucha, momento de cumplir el desafío. Hoy alguien se queda sin máscara o alguien se queda sin pelo y sin barba. Segunda lucha de esta fecha, viene de Londres y Inglaterra. Un desquiciado punk que está fuera del sistema. Él es Rock Vickinson. A vos que estás mirando atrás y no te ves o andas. A vos que estás tirado ahí y no vas a salir. Deja de fusilar del tiempo que es lo que no hay. Pero ves que tu lamento el viento se lo va a llevar. A vos que no encontraste el ritmo hacia la libertad. No me pido tocar. No me pido tocar. A vos que está corriendo siempre te subo a rastrar. No me pido tocar. No me pido tocar. Dejando tanto sin hacer vas a perder. No me pido tocar. No me pido tocar. Y yo pido ser un bien muy grandioso. No me pido tocar. No me pido tocar. por las autoridades de lucha extrema. Este es un combate por demolición. ¿Qué significa eso? El que no puede levantarse a la cuenta de 10 del árbitro es el perdedor. Perdón, es el enigma 17. Lo dijo Dickinson. Combate por demolición. La cuenta del árbitro deberá llegar a 10. No hay puesta de espalda. Aquí está el hombre que proviene de la ciudad autónoma de Buenos Aires. El que se autoproclama el mejor luchador técnico. A usted del título de tricampeón olímpico de lucha. Hoy pon en juego su máscara enigma 17. Y el 7 de la cruz es el enigma 17. a un minuto planavor Ten mountain entre la muñeble cantando su cárrega en una locura en la ciudad. ¡Glorando el mío por televisión! Pedí que vive, esto no soy yo Pisando tanto fango alrededor De pronto la cabeza me explotó Me quedó en todo el medio de Paraguay Creí que mi recuerdo quedaba atrás Me caigo todo en medio de Paraguay Creí que mi recuerdo quedaba atrás Ya no me duele Está vacío Para seguirte Te quiero morir Qué rodilla la vecina para lograr Esta importantísima lucha En la carrera de ambos deportistas, Moreno Así es, esta lucha para estos dos luchadores Creo que significa más que el cinturón No me imagino a Enigma sin la máscara Como tampoco me imagino a Nicky sin su cabellera Y sin su barba Dios mío, ¿qué sucederá? Lo sabremos en un instante, nada más Uno de los dos Que entre el pelujero, dice Enigma, se tiene fe Se tiene fe, Enigma 17 Invita al pelujero Que ingrese Y ahí está Lucho Y ahí está nuestro querido galazo Nuestro órbito que hoy oficia De cortador de cabello Vamos a ver qué sucede Comienza el desafío Más esperado en lucha encima Se van a salir en el perrito Una vez más Tengo un parisíquete Y rompí en quien son Tengo uno de ellos Tengo adicción Tengo más adicción Tengo un parisíquete 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 ¡Arriba la guardia! 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 Un experimento! ¡Arriba la guardia! 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 ¡Arriba la guardia!